No me llamaron por el día, sino Maciel, Morillo, vengo, yo diré, Maciel, ¿cómo yo soy Maciel? No, eso yo yéndose ahí, fue como que yo, ya se andé y me paré y dije, oh. Hola, soy Miriam Morillo, gané el premio nacional de la juventud 2021 en el premio de Hacienda Política y pertenezco a la provincia de la Romana, fue el de López. Cuando vi la convocatoria dije, oh, pero yo puedo participar en esa área porque yo le he aportado mucho. Les motivo a todos esos jóvenes dominicanos que día tras día están aportando su granito de arena a que no resistan, a que sigan luchando por sus sueños, a que sigan aportando a su nación y que de verdad el esfuerzo y los sacrificios que nosotros hacemos, tarde o temprano alguien va a verlos y le va a recompensar con ellos.